Buenas noches, ahora sí oficialmente a nuestro webinar, estamos en las reuniones que hemos llamado como noches de educación en ICESI, los miércoles en la noche, todos los miércoles de noviembre hablamos de algún tema de educación, la semana pasada hablamos sobre evaluación con Beatriz Grisales y con Ángela Guzmán, nos vamos a hablar sobre ABP para estudiantes del siglo XXI con Carlos Henry Sávila, la semana entrante vamos a hablar sobre objetos virtuales de aprendizaje con Henry Taques y al final, el último miércoles de noviembre vamos a hablar sobre educación e industria 4.0 con Tomás Tegueto, un ingresado de nuestro programa de especialización y maestría, entonces voy a aprovechar para presentarles al profe Carlos Andrés Ávila, a él no le gusta el Carlos, solamente el Andrés, o Carlos Andrés, o el Carlos Andrés completo como si lo estuviera regañando de la mamá, pero como yo no soy regañona, entonces Andrés, Andru, Andresito, Andrés trabaja en eduteca, él es ingeniero pero también tiene maestría en educación y es coordinador de formaciones redes sociales en eduteca, ustedes conocen nuestro super portal y ellos trabajan en proyectos en en todas partes, ¿no? Con empresas, con escuelas, con comunidades virtuales, presenciales, digitales, todo. Andrés, pues ha trabajado el tema de ABP un montón y entre otras cosas, tiene varios cursos en las maestrías de la universidad, ustedes saben que nosotros tenemos cinco posgrados en educación, él es profe en la maestría en educación mediada por TIC, es profe también en la maestría en educación con un curso electivo sobre ABP y uso de tecnología, ha sido asesor de la maestría en innovación educativa para todo el tema de trabajo por proyectos en esa maestría, no sé si alguna vez has dado la especialización, sé que la de inglés no ha dado, esa es la única maestría en la que no ha dado el curso. A estudiantes, a estudiantes de la especialización que los hemos juntado en un curso, trabajado con ellos. Ah, bueno, entonces ahí en todos nuestros programas, nuestros posgrados en educación, él ha estado allí de frente, como a todos los procesos educativos, acompañando también un montón de cosas, de experto en uso de TIC, y también ha sido, digamos, tiene esa fortaleza esa fortaleza allí. Ahorita trabajan un montón de proyectos en eduteca, si nos quiere contar un poquito mientras arrancamos, dos minutos para que arranquemos. Claro, bueno, como lo dijo Diana, llevo algo adicional, pues llevo ya por este año, serán siete años en la universidad, pues he tenido la fortuna de trabajar directamente en campo con muchas instituciones educativas, muchas de ellas, por supuesto, lo que es el aprendizaje basado en proyectos, y pues muy contento de estar aquí, la invitación que me hizo Diana, porque el AVP es un tema que se ha vuelto moda, se ha vuelto moda en las instituciones educativas, y se ha vuelto moda más porque se sabe que es importante, pero a veces olvidan las implicaciones y lo que esto conlleva, y a veces hay un mal manejo del AVP, además es una mala interpretación del AVP, precisamente ahorita estamos interveniendo en una institución educativa en Cali, completa con esta estrategia didáctica, hemos tenido la oportunidad también de trabajar con instituciones educativas de la ladera de Cali, o sea, hemos tenido la oportunidad de trabajar en colegios con contextos muy diferentes, unos con muchas limitaciones, otros en contextos con todos los recursos para hacerlo, y siempre las dificultades y las dudas y la estrategia es la misma, entonces la idea de hoy es hablarles un poco, muy sintetizado de lo que es el AVP, porque el AVP tiene mucho de edad, mucho y de largo, pero la idea es que hoy entendamos el AVP, cuáles son sus características principales, sus estrategias, y si el tiempo nos da, de pronto les alcanzo a mostrar un ejemplo muy sencillo de lo que es el AVP, ya un ejemplo real. ¿Eso es tu me dirás, Diana, cuando empiezo? Cuando te diga, usted es aquí el experto invitado. Bueno, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Andrés Avila Dorado, trabajo en el centro de Euteca, el Euteca es un portal educativo que lleva más de 20 años enriqueciendo los procesos de aprendizaje en el aula, dando recursos gratuitos por medio de nuestro portal educativo eduteca.org. El día de hoy vamos a mirar entonces, entender qué es el AVP, cuáles son sus características principales, sus principios, porque realmente el AVP no es una estrategia técnica, no es primero esto, segundo eso, tercero esto, sino que es una estrategia didáctica, entendiendo didáctica como esos métodos técnicas que utilizamos en el aula, que tiene un enfoque pedagógico que orienta esa práctica educativa. Entonces, el AVP no es un modelo pedagógico y es lo primero que hay que dejar claro aquí. El AVP es una estrategia didáctica que está en la sombrilla del modelo pedagógico, el constructivismo. Entonces, el modelo pedagógico que cobija el AVP es el constructivismo o el socioconstructivismo y dentro de este enfoque pedagógico está el AVP. El AVP actualmente está dentro de algo que se conoce como las didácticas emergentes o también acuñado el término de pedagogías emergentes. Las pedagogías emergentes, dentro de muchas está el AVP, está el aula invertida, está el aprendizaje ubico, está la gamificación, está el método de casos, está la investigación. Bueno, hay muchos tipos de didácticas que hacen parte de las didácticas emergentes y el AVP es una de ellas. Es una de ellas. Bueno. Entonces, ¿qué es el AVP? Le quiero, voy a mostrarles dos, como los dos significados que más encontramos de lo que es el AVP, pero me quiero concentrar en el segundo que les voy a mostrar. Cuando ustedes buscan la literatura, y parece por aquí que es un indicador de ruido, cuando buscamos qué es el AVP, normalmente siempre vemos esta definición que dice que es una estrategia de enseñanza que constituye un modelo de instrucción auténtico en el que los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real. Si lo disminuyamos un poco y lo miramos paso a paso, lo que está diciendo es que es una estrategia de enseñanza, quiere decir una estrategia didáctica, una manera de trabajar en el aula con los estudiantes que constituye un modelo de instrucción auténtico. Auténtico quiere decir lo que yo enseño a mis estudiantes, realmente esto tiene sentido en la vida real de ellos y genera un aprendizaje real en la vida de ellos, en el que los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos. Miren que cuando decimos planean, implementan, evalúan, le estamos dando más responsabilidad al estudiante, quiere decir que el AVP genera autonomía y genera una labor activa, un carácter activo del aprendizaje de los estudiantes que es propio del modelo constructivista. En el constructivismo el estudiante aprende haciendo y se responsabiliza de su aprendizaje. Y en el AVP se busca que sean ellos los que sean capaces de planear, implementar y evaluar proyectos, pero miren lo que dice aquí, que tiene aplicación en el mundo real. Una característica importantísima o fundamental del AVP es que el docente, todo lo que planea en el aula, son situaciones iguales o similares a los del mundo real. Yo siempre que hablo de esta parte en el AVP, yo les digo a los maestros, profe, lo que usted está planteando, el estudiante lo puede encontrar afuera, por ejemplo en un centro comercial o en la vida cotidiana. Si usted le dice al estudiante que al final lo que va a hacer es presentar una, va a ser una sustentación, una presentación en PowerPoint, si usted se va a un centro comercial, usted va y dice, véndame en una presentación PowerPoint, le venden la suite de Office que tiene ese programa, pero no le venden presentaciones PowerPoint. Ah, pero usted en la vida real, si ve comerciales, si ve videos, si ve flyers, si ve campañas publicitarias, ve mucho más que eso. Entonces el AVP lo que pretende es que lo que usted plantea como docente sean situaciones iguales a las que usted puede encontrar en la vida real. ¿Por qué? Bueno, porque el AVP pretende que el estudiante le dé sentido a lo que aprende, como lo que yo aprendí en una institución educativa, bien sea colegio, universidad, centro tecnológico, lo que usted quiera. Eso que usted aprende ahí, ¿cómo le sirve en la vida real? Y la única manera que el estudiante va a entender eso es que lo que usted me pone en la práctica sea en situaciones de la vida real. Esta es la definición más genérica, la que no me hacen cuenta en internet, pero quiero presentarles esta. Esta es una definición que da la Fundación Chile, una definición en un documento, en un trabajo muy bonito que hicieron, que fue hecho en apoyo con el Ministerio de Educación y Financiamiento de la Embajada de Estados Unidos en Chile. Y es una definición mucho más extensa, pero me parece que cuando uno quiere entender que es el AVP, da mayor claridad. Dice, por AVP entenderemos experiencias de aprendizaje centradas en los intereses y necesidades de los estudiantes. Y aquí me va nombrando una de las primeras características del AVP. Yo en el AVP, lo que planteo debe tener sentido al estudiante. Muchas veces como docente planteamos actividades que yo como docente le encuentro sentido, pero el estudiante termina haciéndolas porque el profesor se las pone, pero ellos dicen, ¿y esto a mí? ¿Para qué me sirve en la vida real? Entonces, lo que yo propongo en el AVP cuando voy a trabajar es cómo lo que le plantea al estudiante se relaciona con los intereses y necesidades que él tiene en la vida real. Dice que se organizan en torno a un desafío significativo. El AVP dice, usted primero que debe placer es plantear un desafío, una situación o a solucionar, a confrontar que el estudiante tiene que resolver. Y ese desafío que usted plantea debe vincularse a los objetivos de aprendizaje de un currículo con problemas reales. Algo que yo noto mucho en el AVP en algunas instituciones educativas es que terminan trabajando en AVP y se olvidan que igual tienen que cumplir con unos estándares educativos, con un currículo, con unos objetivos de aprendizaje. Y el AVP no pretende eso. El AVP lo que le dice es, cumpla esos objetivos de aprendizaje planteados en un currículo, pero plantéelo con desafíos vinculados a situaciones de la vida real que esté centrado en los intereses de los estudiantes. Dice, en este tipo de experiencias basado en proyectos, ah, bueno, entonces, ¿por qué proyectos? Proyectos es porque lo que planteamos a los estudiantes en esta estrategia no son actividades aisladas de una sola clase o un par de clases. Son actividades de largo aliento que pueden durar varios meses, varios altos tiempos, que se desarrollan en un periodo de tiempo más largo de lo normal. Y eso incluye que haya una planeación, un seguimiento, una organización, un cronograma. Incluye muchos elementos propios de un proyecto. Por eso es que se le da la connotación de aprendizaje basado en proyectos. Porque el estudiante tiene que planear y planificar todas unas actividades para poder dar respuesta a un desafío. De ahí viene la palabra proyectos en esta estrategia. Dice que los estudiantes son los protagonistas de su proceso formativo. Claro, si el estudiante es el que tiene que dar solución a un proyecto, es él el que tiene que ser el protagonista para solucionarlo, no el maestro. Y esto favorece el desarrollo de las habilidades del siglo XXI. Las habilidades del siglo XXI son muchas y no se han logrado como establecer unas genéricas para todos. Diferentes consorcios o entidades plantean las de ellos. Entonces, por ejemplo, está ISTE, están los de UNESCO, ahorita poco la Unión Europea acaba de sacar sus propios estándares para docente siglo XXI, pero todas ellas, independiente de cómo se llamen o quién las saquen, coinciden en lo mismo. Es que el estudiante tiene que tener capacidades de aprendizaje colaborativo, pensamiento crítico, reflexivo, solución de problemas, ser un ciudadano digital. Cuando hablamos de habilidades para el siglo XXI, es como lo que yo le planteo al estudiante, indirectamente también favorece ese tipo de aprendizaje. Favorece también el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración y el uso de las TIC. Pensamiento crítico porque si el estudiante es el que soluciona un problema, tiene que plantearlo también la visión crítica y argumentada del qué y por qué lo hace de esa manera. La creatividad para poder solucionar o atender un desafío, la colaboración porque se trabaja en equipos, lo cual ayuda, trae tensiones y dificultades, pero que es normal porque esto es parte de la vida. El uso de las TIC porque facilitan el desarrollo de esas actividades. La autonomía y la reflexión. La autonomía porque el estudiante es el que debe encargarse de afrontar ese desafío y la reflexión porque durante todo el proceso él tiene que estar haciendo procesos metacognitivos de pensarse sobre lo que hace. Es ahí donde el docente, el rol del docente, y lo vamos a ver más adelante, cambia. Ya el rol del docente no es el que todo lo dice, todo lo hace, sino que es una persona que orienta y guía ese proceso. ¿Listo? Sobre sus propios aprendizajes son fundamentales en esta experiencia. Este enfoque pedagógico, esta fundación marca el AVP como un enfoque pedagógico. Así lo definen ellos. Pero realmente el AVP está más en el hacer. Puede ser abordado en forma intra o interdisciplinaria. Esto es importante porque en una actividad de aprendizaje con modalidad AVP se pretende que el estudiante vincule todo lo que ha aprendido en las diferentes asignaturas y las utilice para solucionar un problema. ¿Por qué? Porque así funciona la vida real. En la vida real, cuando tenemos una dificultad allá en el mundo, más allá de las cuatro paredes de una institución, tenemos que resolver un problema y tenemos que poner todos nuestros conocimientos de matemáticas, ciencias sociales, inglés, lo que sea, para ponerlos en juego. O sea, hasta para un simple viaje, si yo quiero hacer un tour por Europa, tengo que saber hacer un presupuesto de gastos. Ahí hay matemáticas, hay contabilidad, hay trabajo de TIC. Si yo quiero averiguar, buscar información, hacer una producción, está el manejo del idioma para poderme comunicar. O sea, todo lo que nosotros hacemos en la vida vincula diferentes aprendizajes, diferentes saberes de diferentes áreas del conocimiento. Entonces, el ABP pretende que el estudiante le dé sentido a eso que aprende solucionando un problema. Y ahí lo interdisciplinario es fundamental porque las áreas se unen para hacer un proyecto en conjunto de manera intencionada y enfocada. Esto favorece el trabajo colaborativo entre docentes y entre todo el centro educativo. Esta definición, pues, digo, me gusta mucho, es mucho, miren que es más amplia, mucho más detallada y da una mayor información de lo que puede ser el ABP. Pero el ABP no es nuevo. El ABP, como les decía, está dentro de lo que se ha catalogado como las didácticas o pedagogas emergentes y muchos creen que el ABP es de hace unos años para acá. Pero resulta que el ABP es muy antiguo, el ABP tiene, yo creo que más de 100 años. Lo que pasa es que ahorita las condiciones educativas y del mundo han permitido que este enfoque tenga sentido. Vamos a ver una línea de tiempo. Esto es una línea de tiempo que precisamente hizo uno, un grupo de maestros del colegio Jefferson de Cali con los cuales hemos estado trabajando sobre el ABP y dentro de un ejercicio ellos hicieron una línea de tiempo para analizar qué tan antiguo era el ABP. Y es interesante en esta consulta que ellos hacen cuando vemos cómo desde 1850 se empieza a trabajar en Europa en proyectos que tenían que ver con ABP, sobre todo en las escuelas de arquitectura. Tienen que estamos hablando de 1850. Ahora, recordemos cómo es el contexto de la educación en 1850. El acceso a la educación no es como ahora que es universal, era muy limitado, solamente unos grupos privilegiados de la sociedad tenían esa posibilidad. No existía ese conocimiento de la educación como existe hoy en día. La educación está enfocada más a la memoria, a otro tipo de metodologías. Entonces, miren, con 1850 ya se empieza a dar. Entre 1950 y 1980 ya esto pasa a unas universidades de medicina en Europa. Ya después, en 1970, la Universidad de Maestridge y Newcastle crearon la Escuela de Medicina implementando el ABP. Estamos hablando de 1970, ya pasamos a 1998. Aquí vemos una línea de tiempo, no me voy a detener en toda la historia, pero solamente quiero que miremos cómo desde 1850 ya se empezaba a trabajar con esta estrategia hasta lo que es hoy en día, que es conocido como una de las didácticas operagugias emergentes. Realmente, Kilpatrick fue la persona que organizó este concepto porque muchos lo trabajaban, pero nadie lo definía o lo entendía, sino que se daba casi de manera natural. Y él fue el que lo definió en un documento que se llamó el método de proyectos y es ahí donde él le da forma y ella acuña esta nueva metodología. Eso fue en 1918. Muchos le atribuyen a él la creación del ABP, pero realmente no es. Realmente Kilpatrick lo que hizo fue organizar algo que se venía haciendo, darle un orden, darle una estructura y un sentido, pero como lo veíamos desde mucho tiempo atrás, ya se venía trabajando en el ABP. ¿Cuáles son entonces los principios del aprendizaje basado en proyectos? El ABP, aquí tengo dos principios fundamentales que son los que sí o sí deben trabajarse y de ahí podemos ya trabajar las diferencias del ABP con lo tradicional. El primer principio es que los alumnos no simplemente memorizan o aprenden algo, sino que aprenden en mayor profundidad al hacer algo. Quiere decir, y ahí pasamos al segundo principio del ABP, y es que el aprendizaje basado en proyectos no se enfoca en aprender sobre algo, se enfoca en hacer algo. Esa es una definición de David Monson, es una definición bastante interesante, porque él dice, es que el estudiante al hacer ese algo va aprendiendo. ¿Qué es lo que dice la educación tradicional? Primero te enseño teoría, te explico un tema, y después usted va y lea y lo aplica. Eso pues fue como la mayoría de ustedes. Yo aprendí, o sea, esa fue nuestra estrategia didáctica, pero realmente eso tiene un punto sensible. Y si cuando yo aprendo, cuando me explican la teoría y después lo llevo a la práctica, aunque yo sea capaz de hacerlo en la práctica, puede ser que yo no le encuentre el sentido de eso, ¿para qué me sirve en la vida? Cuando se aprende sin darle un sentido del para qué eso en la vida, el aprendizaje no es significativo, quiere decir que no permanece. Y eso hace que el aprendizaje al pasar del tiempo fácilmente se vaya. Cuando yo aprendo haciendo algo, y en contexto, y ese contexto es en situaciones de ambientes reales, lo que yo aprendo hace que tenga mayor sentido, hay mayor disposición del aprendizaje, el haber mayor disposición del aprendizaje, lo aprendo con mayor agrado, y eso hace que los aprendizajes se queden mucho más en él. Ese realmente es uno de los beneficios mayores, es como el punto clave, el toque secreto de lo que tiene el ABP. Es que el estudiante le dé sentido a lo que aprende y al llevarle sentido, lo aprendo con mayor agrado y lo acojo mejor en mí. Y el ABP, eso es lo que pretende. El ABP no es unos pasos, paso uno, paso dos, como muchas instituciones lastimosamente lo terminan implementando. Entonces, vamos a trabajar por ABP. Primero hagan esto, hagan un diseño, paso uno, paso dos, y creen que están trabajando con el ABP. Y el ABP no pretende eso. Aquí les voy a mostrar una infografía. Ahorita al final les voy a mostrar algo en la página de la Universidad de IPEP, donde pueden encontrar materiales, recursos sobre el ABP para que los tengan. En esta infografía reuní los principales aspectos de las diferencias entre el ABP y la educación tradicional. Voy a pasar rápidamente por ellos. Por ejemplo, en el ABP, el estudiante participa en la planeación, mientras que en la educación tradicional, el estudiante se rige por lo que el docente planea. O sea, el docente es el que planea lo tradicional. En el ABP, aunque el docente es el que lidera ese proceso, el estudiante puede hacer aportes para ajustarlo a sus necesidades. En el ABP, el docente es un guía, un facilitador. Mientras que en lo tradicional, se espera que el docente todo lo sepa, cuando, mejor dicho, no puede equivocarse. Si el estudiante le hace una pregunta y no la sabe, pues eso no puede suceder. No, en el ABP, el docente es un guía y aprende mutuamente. El aprendizaje es activo, se aprende haciendo. Mientras que en lo tradicional, tiende a ser más memorístico y basado en la repetición, ¿no? Entre más hago, más aprendo, hay mayor refuerzo del aprendizaje. En el ABP se plantean problemas o situaciones iguales o similares a la vida real, mientras que el tradicional se basa más en temas o contenidos que muchas veces son descontextualizados a la vida real. En el ABP eso no puede suceder. En el ABP es lo que yo planteo debe ser una situación parecida a la del mundo real. En el ABP, el proceso de evaluación es una parte muy sensible. El proceso y el producto final se mide diferentes estrategias. Ahorita les voy a mostrar rápidamente los tipos de evaluación que pueden haber, pero en la educación tradicional, el resultado solo se evalúa, perdón, la evaluación solamente se da teniendo como base el resultado final y no tomen tanto en cuenta el proceso, cómo empezó el estudiante, cómo terminó, cómo fue esa brecha de aprendizaje. En el ABP se pretende que el estudiante en ese hacer aprenda y yo debo hacerle un seguimiento como ha sido su proceso. Eso se llama evaluación formativa. En el ABP se utiliza constantemente la evaluación formativa, como les estaba diciendo, y en el tradicional la sumativa. La sumativa es todo lo que usted hizo, lo sumo, lo provejo y le saco la nota final. En el ABP se pretende que más que eso se incluyan otros métodos de evaluación. En el ABP se utiliza mucho el trabajo colaborativo. En lo tradicional tiende más a haber un aprendizaje individual. Los aprendizajes son contextualizados, ¿cierto? Quiere decir, en temas que tengan que ver con la vida y el estilo de vida de los estudiantes, mientras que en el tradicional no se toma mucho en cuenta cómo es el estilo de vida de los contextos en que se mueven los alumnos. En el ABP el error y las fallas son consideradas parte del aprendizaje, mientras que en el tradicional son muchas veces vistos como un error desaprovechado. En el ABP, cuando el estudiante falla, eso no está mal. Reflexionemos sobre la falla, entonces, ¿qué aprendimos de la falla? Es más, en el ABP es fundamental la falla y el error. Y es fundamental que se vea. En el ABP las actividades son planeadas y articuladas, como les decía ahorita, mientras que en el tradicional las clases son como aisladas, es un tema aquí y otro tema allá. En el ABP se involucran conocimientos de diferentes áreas, porque es para solucionar un desafío, mientras que en el tradicional se relacionan muy pocas áreas del conocimiento. Y en el ABP el aprendizaje se da teniendo en cuenta los saberes previos del estudiante, mientras que en el tradicional no se toma mucho en cuenta. Estas diferencias son solamente algunas, son las más marcadas, es la que me permite ya ir pensando un poco, entonces, cómo debe ser esa actividad. Porque estas diferencias entre el ABP y lo tradicional también me van diciendo a mí, como docente, cómo debe ser mi rol. Y cómo deben ser esas actividades que yo le planeo al estudiante, pero también le dice al estudiante cómo va a ser el rol de él y cómo debe ser su protagonismo y su desempeño en el aula. Ahora, un proyecto auténtico, ABP, ¿qué debe tener en cuenta? Pues esas características, esas diferencias que acabamos de ver en la infografía, que se pueden tener como mínimo estas categorías que no deben faltar, que esté centrado en el estudiante, que esté claramente definido un inicio y un desarrollo final, quiere decir que eso me incluye a mí que es un cronograma de actividades, que el contenido sea significativo para los estudiantes, quiere decir que ellos, el estudiante en su vida, pueda ver eso en su entorno. Les voy a nombrar un ejemplo. Alguna vez con unos docentes de Confandi, un docente planeó un proyecto que tenía que ver con memes. Memes, esos memes, esas risas, esos chistes en modo de gráfico que se sacan en las redes sociales. Y él lo que les hizo fue leer una obra, no recuerdo qué obra literaria era, y él lo que hizo fue que al final tenían que resumir esa obra literaria en memes. Y resulta que un meme tiene mucho más trabajo educativo detrás de lo que no se imagina. ¿Por qué? Porque un meme me incluye a mí una capacidad de síntesis muy grande. Porque un meme en una sola frase debo decir mucho. Entonces él con esto, él buscó un proyecto donde cómo podían llevar esto a lo gráfico de diferentes maneras y uno de los entregables eran los memes. Él me contaba que para los docentes eso fue muy importante, para los estudiantes, porque los estudiantes todo el día, todo el tiempo, ven memes en las redes sociales, nosotros los vemos todo el tiempo en todo lado. Entonces miren como algo tan sencillo de tener en cuenta lo que yo hago en estudiante, donde lo puede observar en su entorno, puede marcar además de una diferencia en la disposición del alumno, puede también generar una actividad de aula totalmente diferente que no nos hubiéramos imaginado. Deben ser problemas del mundo real, debe tener siempre un objetivo específico relacionado al proyecto, pero ese proyecto a la vez que esté claramente conectado a unos objetivos de aprendizaje que cada docente debe tener en su área en el cual se mueve. Debe existir un producto, aunque aquí dice tangible, estos son un resumen de David Mousson. Yo aquí, por ejemplo, tengo mis diferencias. Él dice que debe ser un producto tangible que se pueda compartir con la audiencia. Yo le agregaría un producto tangible, una evidencia de aprendizaje. Le cambiaría un producto tangible por una evidencia de aprendizaje, porque una obra de teatro es un producto válido, era un aprendizaje basado en proyectos, y no necesariamente es tangible. Entonces, lo que uno realmente busca es que al final exista una evidencia de aprendizaje que dé cuenta qué hizo el estudiante en todo ese proceso y cómo eso se ve reflejado al final en una labor. Aunque ese producto final o esa evidencia no es la razón de ser, no es lo principal, sí es la excusa para que él en ese proceso de llegar a esa evidencia haya aprendido, generado aprendizaje. Debe existir una conexión entre lo académico, la vida y las competencias laborales. Esto sí que es importante. Cómo lo que yo planteo en el proyecto, en las actividades de clase, al estudiante le pueden servir en un ambiente laboral. Deberán existir siempre oportunidades de retroalimentación y evaluación. Quiere decir que en esas actividades que yo planteo, debe existir la manera que yo como docente exista una retroalimentación y evaluar con pares o expertos. Por ejemplo, si el producto o la evidencia de aprendizaje fuera la obra de teatro, es recomendable que el docente en ese proceso, por ejemplo, busque expertos en teatro, expertos en montajes de teatro y que los lleve y retroalimente a los chicos porque además de darles una guía experta, también los puede inspirar en cómo debe llevarse esto si fuera un caso de la vida real. Esto es lo recomendable, aunque sabemos que no siempre se puede hacer. Debe existir siempre oportunidades para reflexionar y para autoevaluarse por parte de los estudiantes. En el ABP no solamente el docente es quien evalúa lo que se hace. El estudiante debe tener capacidad de decir, venga, yo hago un stop, paro y me pienso lo que estoy haciendo y me evalúo. Es aquí como las matrices, por ejemplo, de evaluación y por ahí ahorita Diana lo decía, van a ver algo sobre evaluación. Puede servir mucho para poder, por medio de una matriz, sintetizar esos aspectos que se van a evaluar, unos aspectos claros, con unos criterios claros de lo que se va a evaluar. Eso sirve mucho porque el estudiante puede utilizar eso para que de manera autónoma él también se haga un balance, una retrospección de cómo me está viendo en ese proyecto o cómo yo puedo evaluar lo que está haciendo mi compañero y darle una retroalimentación. Y la evaluación o la valoración debe ser auténtico. Quiere decir que aquí no solamente vamos a utilizar exámenes o cuises, sino que aquí se recomienda mucho los portafolios. Los portafolios son, como a medida que yo estoy teniendo avances, yo puedo ir guardando, ir almacenando esos avances del proyecto y al final yo puedo darme cuenta de cómo ha sido el proceso y el desempeño de un estudiante en el desarrollo de un proyecto. Aquí lo que vemos en este momento en pantalla, que también es de la Fundación Chile, son como los cuatro momentos grandes que se tienen que existen en el AVP. Bueno, son cuatro momentos, voy a explicar los cuatro momentos, pero, perdón, me devuelvo, pero miren que en la parte de abajo hay unos elementos transversales. Esta gráfica me dice, mire, cuando usted va a implementar un proyecto de AVP, siempre van a aparecer estas cuatro fases. La primera es el desafío. O sea, yo como, y está la parte del docente, está la parte del maestro. Yo como docente que planteo que suene como un desafío interesante, un desafío llamativo que invite a la acción al estudiante, que invite a hacer al estudiante. Y yo debo lanzar ese desafío, planteárselo a los alumnos, debo plantearlo y debo dejar claro que voy a tener una evaluación formativa. Quiere decir, en todo ese proceso yo lo voy a estar acompañando. En esta parte del desafío es donde el docente planea ese proyecto. Define los objetivos, define qué va a hacer, qué recursos necesito, o sea, qué materiales, qué documentos, qué conexión, qué necesito yo para que esto se lleve a cabo. Y también define o tener claro los dos aprendizajes previos que debe tener el estudiante. Quiere decir, él para poder trabajar en este proyecto previamente, qué debe saber. Entonces, primero existe el planteamiento del desafío que como veíamos ahorita en las características, debe ser un desafío que esté relacionado a la vida real del estudiante, un caso de la vida real que sea significativo para él, todo esto que nombramos previamente. Después de eso, vienen las siguientes tres fases que es ya el trabajo en pleno de los alumnos. Viene la fase dos, que es la investigación. En esta parte, los estudiantes empiezan a investigar, a proponer soluciones, a mirar cómo se hace, hacen una exploración de lo que necesitan para resolver ese desafío, pero una indagación rigurosa y sostenida que me sirva todo el tiempo en la elaboración del proyecto. Recordemos que aquí estamos trabajando por grupos, un trabajo colaborativo. Quiere decir que ahí también internamente tiene que haber una planeación o una capacidad de autogestión de los estudiantes para, por ejemplo, diferenciar actividades para poder tener estrategias de trabajo. Aquí se dan, es normal que en la práctica aquí se den tensiones, se pueden dar disgustos, se pueden dar malos entendidos. Y es normal y no está mal. ¿Por qué? Porque si el AVP pretende llevar situaciones de la vida real al aula, pues si algo que encontramos en la vida real son problemas de discusiones y malos entendidos. Entonces, si yo traigo una situación de la vida real al aula y van a trabajar en equipo, es normal que se encuentren con eso. Estos son momentos de aprendizaje, quiere decir, situaciones que me permiten a mí trabajar con los estudiantes para, por ejemplo, aprender a solucionar conflictos o aprender a buscar soluciones concertadas. Entonces, esto me lleva a pensar que el AVP va más allá de simplemente aprender un tema. El AVP me lleva también a desarrollar otras habilidades que van más desde lo socioemocional, por ejemplo. Aprender, por ejemplo, a relacionarme, aprender a acceder, aprender a comunicarme de manera asertiva, aprender a solucionar conflictos, aprender a manejar el tono de voz, aprender a decir, mira, esto no me gusta, lo podemos hacer de diferente manera. Miren, el AVP, el solo hecho de plantearlo de esta manera invita al estudiante a enfrentarse a situaciones más allá de simplemente una situación académica. Ya en la parte 3, que es la creación, es aquí donde los estudiantes, después de haber hecho esa investigación profunda y sostenida, ellos empiezan a producir esa evidencia de aprendizaje y esa evidencia de aprendizaje ellos la están construyendo, la están llevando a cabo, teniendo en cuenta por supuesto que dé respuesta a ese desafío que se planteó en el paso 1 y ese producto que ellos van a desarrollar debe ser, por supuesto, un producto evidenciable, producto, aunque aquí lo nombran como tangible, yo prefiero decirle evidenciable, o sea que realmente puedo ver lo que el estudiante hizo. En estas fases fácilmente se me pueden ir meses, aquí lo vemos simplemente en cuatro pasos, pero fácilmente aquí se me pueden ir varios meses, un periodo académico, si estamos hablando a nivel universitario se me puede ir fácilmente todo el semestre, pero esto va a ser que a lo largo del proyecto el estudiante tenga que ir desarrollando unos conocimientos que para mí como docente son de mi interés, de mi área que él aprenda, pero al plantearlo así va a aprender haciendo. Y la última parte de las cuatro fases que tiene normalmente un ABP es la comunicación. Siempre al final debe hacerse, debe prepararse y de manera pública exponer lo que se hizo, sustentarlo y obviamente en esa fase que es la cuarta de comunicación va a haber una retroalimentación, preferiblemente en esa comunicación deben haber expertos que nos den una retroalimentación de lo aprendido. Entonces en esa cuarta fase es donde vamos a encontrar todo eso que ellos estuvieron elaborando, ser capaces de demostrarlo en un speech. Algunos hacen un trabajo tipo TED que les dan 15, 20 minutos para desarrollarlo. Otras veces hacen esferias de exposiciones donde los ponen por ejemplo en un auditorio y la gente va mirando los proyectos que desarrollaron los estudiantes. La técnica no importa, lo importante es que al final lo comuniquen y ellos puedan manifestarlo y también recibir una retroalimentación. Y siempre en estas cuatro fases debe haber reflexión que lo vemos en la parte inferior de la gráfica. Quiere decir que siempre el docente debe propender para que el estudiante esté pensando sobre lo que hace si falló, por qué falló, si les ha ido bien, por qué les fue bien, qué se puede potenciar, qué se puede mejorar, reflexionar, porque recordemos que cuando reflexionamos es cuando aprendemos, cuando no hay reflexión en un proceso no se da aprendizaje, simplemente se da desarrollo en una actividad y como siempre debe haber un trabajo colaborativo, el trabajo siempre es ser colaborativo y ser en grupo. Entonces, esto me lleva a pensar cuál es el rol del docente y del estudiante. Entonces, el docente debe ser un facilitador, o sea, que actúa como un guía que orienta el proceso. El docente no constituye una fuente principal de la información. O sea, yo como docente no soy el que lo voy a decir todo. Por eso es que en la gráfica en el paso dos hay un paso de investigación donde el estudiante debe ser capaz de investigar y encontrar soluciones y consultarlo y apoyarse con su grupo de trabajo. Existen objetos explícitos del aprendizaje y pueden ser interdisciplinarios. Quiere decir, perdón, objetivos explícitos. Quiere decir que es un proyecto pero él debe apuntarle un objetivo concreto de aprendizaje. Si este proyecto al final, por ejemplo, era, y vuelvo al caso de la obra de teatro, pero yo era docente de español, mi objetivo específico de ese proyecto es, por ejemplo, que los estudiantes estén en capacidad de diseñar un guión con todos los tiempos de escritura en ese guión. Por ejemplo, ah, era, es una obra de teatro pero para mí como docente de lengua castellana es que sean capaces de elaborar un guión. Pero el docente de informática puede decir, yo participé en ese proyecto pero me interesa en ese proyecto es, por ejemplo, que los estudiantes sean capaces de hacer un diseño por medio de un modelamiento 3D de una tarima donde se va a hacer una obra de teatro. Ah, pero el docente de sociales puede decir, es una obra de teatro pero mi interés como docente de sociales es que ellos sepan hacer una caracterización social y representarla en una obra. Entonces, miren cómo deben haber objetivos de aprendizaje explícitos y si es interdisciplinario eso lleva a que cada docente tenga sus objetivos propios así el producto final sea el mismo. el profesor busca y actúa en los llamados momentos para el aprendizaje es lo que les decía hace un rato si se dan situaciones tensiones cosas que no teníamos planeadas eso puede darme pie a explicar a enseñar o guiar nuevos aprendizajes porque así es la vida la vida es incierta la vida no es una línea recta y eso nos eso lleva a que los alumnos entiendan que en la vida también se aprende de las incertidumbres el profesor sigue estando a cargo de la clase aunque el estudiante es más protagonista no significa que el docente deja ser el responsable y es el líder en el proceso de la actividad y el profesor utiliza las herramientas y la metodología de la evaluación real quiere decir que yo no evalúo tu memoria sino que yo evalúo tu capacidad de hacer y eso lo voy a ver en ese proceso al cual yo le hago un seguimiento entonces como debe ser el estudiante activo el estudiante se hace responsable de su aprendizaje gestiona sus propios entornos de aprendizaje o sea tiene que estar en capacidad de leer investigar reflexionar compartir retroalimentar debe estar en capacidad de auto evaluarse reflexionar retroalimentar a sus compañeros y lo que él produzca y elabore debe ser coherente con las competencias personales esto es interesante porque todos los estudiantes todos los seres humanos tenemos más habilidades que otros de diferente manera hay unos que son mejores hablando otros escribiendo otros analizando hay unos que son mejores en los números otros que son más artísticos hay unos que son más quimestésicos cada una de esas características personales que tenemos cada uno de nosotros debe verse en ese producto ese es mi aporte que hago a ese equipo colaborativo o sea de esas evidencias de aprendizaje ahora una de las formas de hacer los estudiantes y eso es lo que hace muy enriquecedor muy llamativo y muy original y creativo estos trabajos estos productos que al final uno ve cuando se estudia entonces respecto a la evaluación como les decía ahorita es importante en la evaluación cuando se hacen estos procesos tener en cuenta estos cuatro tipos de evaluación que pueden darse está la evaluación formativa que es estar reorientando constantemente a los estudiantes en eso que están haciendo pero en el momento no esperar que yo como se hace en lo tradicional que yo recibo un examen y en ese examen es que me doy cuenta que mis estudiantes nunca me entendieron no la evaluación formativa es ahí está el seguimiento al estudiante para poder orientar en el momento exacto y no cuando sea demasiado tarde debe haber una co-evaluación quiere decir que los estudiantes deben ser capaces de evaluarse y retroalimentarse entre ellos a partir de la observación y si tienen una matriz que indique esa retroalimentación una matriz de valoración mucho mejor debe haber auto-evaluación quiere decir que el estudiante reflexione sobre lo que realiza para mejorar sus aprendizajes y no solamente depender que el docente sea el que me diga que debo mejorar y que no está bien o que está mal y por supuesto la retroalimentación no se pierde la retroalimentación entendiéndola como esa evaluación ese criterio propio que tiene el maestro hacia sus estudiantes de cómo ha sido el desempeño de ellos entonces miren cómo el ADP involucra los diferentes tipos de evaluación y no se queda solamente en la heteroevaluación que es lo que normalmente se hace en una educación tradicional esto hay que vincularlo esto hay que aplicarlo en diferentes momentos por supuesto la evaluación formativa es la que más se va a dar pero cuando yo planeo aquí en este desafío hago mi planeación yo debo tener en cuenta cómo voy vinculando esos tipos de evaluación en mi proceso y eso que va a lograr y al final acá en el cierre del proyecto yo tengo un criterio mucho más amplio menos subjetivo en realmente cómo fue el desempeño del estudiante a lo largo de ese proyecto y por último con esto termino y yo creo que es una de las cosas más importantes es en el ADP el docente también es un aprendiz normalmente nos hemos acostumbrado que yo soy el que como docente tengo todo para dar pero resulta que en el ADP yo también puedo aprender porque si yo estoy planteando actividades o situaciones del mundo real y el mundo real es incierto el mundo real me da sorpresas no todo es con seguridades puede ser que un estudiante se le presente un problema una duda algo que ni nos imaginemos y eso para mí como maestro me da la oportunidad de aprender a mí me han sucedido casos que me han planteado retos me preguntan cosas en proyectos y yo les digo excelente no tengo ni idea de la respuesta pero entonces como equipo vamos a encontrarlo eso también me quita a mí como docente esa carga de que todo lo debo saber debo ser un docente perfecto casi que quitar la humanidad del maestro no en el ADP yo como docente también aprendo pero eso no ni me va a quitar prestigio de los estudiantes ni me va a quitar tampoco autoridad simplemente me vuelve más humano y me ayuda que esa relación horizontal y de confianza se ve porque así es el mundo real cuando estamos en nuestros entornos de trabajo constantemente nuestros jefes nos dicen necesitamos hacer esto ayúdame o nosotros le vamos a decir a otros necesito hacer esto ayúdame entonces el ADP porque pretendes llevar la educación a la realidad de lo que es la vida para que el estudiante le dé sentido a todo lo que aprende y sepa que en la vida real allá fuera del aula se va a encontrar con situaciones que pueden ser resueltas gracias a lo que una institución educativa le ha ofrecido en todo un proyecto de formación muchas gracias Diana no sé algunas dudas preguntas o profes no sé o si quieres lo ponen en el chat y yo aquí voy leyendo las voy leyendo y voy respondiendo muy bien por ahí había una pregunta sobre qué hacer con estudiantes con necesidades educativas especiales y proyectos yo contesté pero la pregunta era para usted está muy bien y tú le respondiste se deben adaptar a cada contexto lo hace el PR muy bien sí algo algo importante para esto es que el ADP acepta diferencias el ADP acepta que no todos somos igual la educación tradicional llevaba que todos teníamos que ser igualito ahí viene la palabra normales ¿se acuerdan de esas palabras? las normales eran las instituciones de educación normalistas las normales todavía se llaman así ya no son de señoritas como eran antes pero siguen siendo normales y resulta que las normales es porque antes se creía que todos teníamos que saber lo mismo y ser iguales y el que no lo era era normal entonces lo que hacía el proceso era normalizar el ADP lo que dice es no somos diferentes y si un chico tiene una necesidad especial de aprendizaje hay que mirar dentro de sus posibilidades que puede aportar y el docente en ese trabajo grupal tiene que haberlo detectado aquí Diana nombró algo muy importante y es el plan educativo de ajustes razonables que debe hacer cada institución educativa es de reconocer si el estudiante tiene alguna de esas necesidades documentarlo y esa es una guía para que el maestro lo sepa entonces aquí es importante detectarlo es importante que en ese trabajo en equipo el docente le exija y le haga un seguimiento acorde a su situación ahora hay situaciones de problemas pues de educación que no que a veces no son por ejemplo desde lo cognitivo a veces desde lo físico por ejemplo no puede caminar bien se tiene que desplazar en sillas de ruedas todo ese tipo de consideraciones debe tenerla en cuenta el maestro y adaptarlo por eso es que el estudiante aquí también hace parte del proceso ¿vale? yo también decía que es que los entregables no tienen que ser los mismos para todos pues cada uno va haciendo su proyecto de acuerdo con el interés con el gusto y pues con las posibilidades exacto preguntarle otras dos cosas uno que que cuáles son las principales barreras para la implementación ahí contesta Sandy Carrero que la barrera han sido los otros profes digamos el tema de la innovación educativa es complejo porque a veces cambiar la manera de hacer las cosas pues es difícil y pregunta también a Arley que si tenés ejemplos de cómo aplicar este eso bueno muy bien le robamos cinco minutos al profe Avila no aquí puedo quedarme más rato por mí no hay ningún problema dos cosas la primera que es lo más difícil y lo estoy viviendo en una institución en este momento y se los dije al principio y no me creían era poder poner de acuerdo a los maestros en un proyecto interdisciplinar de lejos de lejos es lo más complejo sea un docente sea una institución en la Guajira en Bogotá en Cali en el Pacífico en la China es lo más complejo es lograr que diferentes docentes logren ponerse de acuerdo en qué producción evidencia o qué desafío le plantear al estudiante y que ese desafío le sirva a todos los maestros para poder con esa excusa de ese desafío enseñar algo de su asignatura es lo más difícil después de que logren llegar a ese acuerdo ya plantear entonces qué actividades qué objetivos es mucho más sencillo para eso hay técnicas hay una técnica que se llama por ejemplo los círculos de la comprensión hay técnicas que tienen que ver por ejemplo se puede trabajar por niveles por áreas esto es mucho más complejo que obviamente ya si ustedes hacen parte de las maestrías esos son temas que se abordan en las maestrías de la facultad de la Escuela de Ciencias de la Educación donde se ve ya en mayor detalle que se puede hacer pero esa es la mayor dificultad de lejos y lo he visto en instituciones educativas muy diferentes en cuanto al ejemplo aquí tengo uno preparado es un ejemplo muy bonito es un ejemplo que fue hecho aquí es importante entender un poco el contexto este fue un ejemplo hecho en San Genón es un municipio del departamento de Magdalena mirenlo aquí es el mapa de Colombia y aquí está aquí está específicamente este es un proyecto que tuvo la oportunidad un compañero de Educteca que se llama Ricardo Rodríguez de participar en este proyecto y lo traigo como ejemplo porque es un ejemplo real esto se hizo con un proyecto que sacó el Ministerio de Educación Nacional que se llamó o se llamó o se llama no sé si todavía está aceleración del aprendizaje es un proyecto que buscaba que esos dos estudiantes que se descolarizaron que abandonaron el sistema educativo pudieran en un año nivelarse obviamente miren el contexto recuerdo municipio el departamento de Magdalena acá la decepción escolar se da mucho por eso porque no le encuentra mucho sentido al aprendido entonces este proyecto de aceleración del aprendizaje dijo trabajemos por ABP y que fue lo que hicieron dijo vamos a hacer unos proyectos y vamos a plantear unos desafíos pero esos desafíos tienen que ser acordes al contexto de los estudiantes ¿por qué? porque ese es uno de los principios de la ABP estar acorde a la realidad de los alumnos entonces ellos plantearon un objetivo de aprendizaje que siempre debe estar era reconocer el municipio como un espacio de participación ciudadana que se construya a partir de su historia su cultura y la de la relación de sus habitantes con el entorno asumiendo una actitud reflexiva ante la necesidad miren esto ante las necesidades de la población un compromiso ante las alternativas de solución claro dicen este objetivo es bastante ambicioso ¿cómo lo abordaban? entonces los docentes lo que hicieron fue crear varios subproyectos porque no siempre hay que crear uno solo uno puede generar varios proyectos uno plantearon un proyecto que se llamó promocionar mi municipio y el producto final era un folleto promocional del municipio de Zenón otro dijo la construcción del bienestar del municipio que es la cartelera de origen de la energía eléctrica filtro de agua y sistema de recolección y el otro era comprometido bueno no alcanzó el problema para ti pero quiero centrarme en el segundo proyecto que es el que les voy a mostrar el ejemplo resulta que esta región tiene miren esto es una foto de allá es una región que tiene problemas serios de agua potable o sea ya agua potable no hay no hay alcantarillado carecen de las de lo de todo lo básico que podemos tener energía internet agua potable entonces ellos dicen cómo solucionamos un problema de mi comunidad que está dentro del objetivo aprendizaje o sea que es significativo para los estudiantes porque ellos viven esa realidad y que de una vez solucionar ese problema aprovechemos y enseñemos algo entonces a ellos se les ocurrió crear un filtro de agua pero el desafío se lo plantearon de esta manera a los estudiantes le dijeron lo siguiente imagínese que usted es el alcalde o la alcaldesa de aquí de esta de esta región del maitalena y tú necesitas solucionar el problema de agua potable o alcantarillado entonces le plantearon unas preguntas orientadoras a los estudiantes qué vas a hacer y en ese qué vas a hacer los estudiantes dicen vamos a construir un filtro de agua y demostrar su uso entonces la pregunta es y qué vas a aprender o qué necesitas aprender a explicar qué es el agua tratada procesos de purificación importancia del agua en los tanques son preguntas orientadoras que llevaron al estudiante a pensarse qué va a hacer resulta que ellos llegaron a una parte de investigación a una parte de diseño que fue las partes que vimos ahora y ahí las áreas este es un proyecto interdisciplinar se vincularon entonces se incluye el de matemáticas el de ciencias naturales ciencias sociales tecnología y lenguaje y miren cómo cada uno de ellos que es lo que les decía ahorita y esto es lo más difícil en el ABP cada uno de ellos dijo bueno esto del filtro de agua casero a mí para qué me sirve para enseñar algo de mi asignatura entonces el de matemática dijo yo con esto puedo enseñar magnitudes longitud área volumen capacidad peso en fin unos temas propios de matemáticas y el de ciencias naturales dijo yo con esto puedo enseñar los estados físicos de la materia el de ciencias sociales dijo yo puedo enseñar que el estudiante identifique los servicios básicos domiciliarios presentados en un municipio el de tecnología dijo yo con el filtro puedo aprovecharlo para enseñar a estructurar soluciones tecnológicas utilizando maqueta o modelos y el de lenguaje dijo yo puedo aprovechar este producto para enseñar en la elaboración de la cartelera cómo se ingresan textos no literarios como la descripción en el texto instructivo miren cómo es lo que les decía se plantea un desafío que viene siendo realmente la excusa para que cada área enseñe algo entonces ellos ah bueno aquí está el de arte me faltaba el de arte el de arte dijo aquí los estudiantes van a aprender a expresarse creativamente inspirados en el comportamiento de la electricidad entonces ellos empezaron a diseñar el filtro esto es una foto de los diseños que ellos hicieron obviamente detrás de esto hay tiempo hay una investigación y ellos empezaron a mirar claro cómo se genera cómo se crea un filtro entonces tendrían que se echa el agua en un recipiente esto debe tener unos diferentes niveles unos materiales que a medida que pasa el agua se va filtrando y al final sale el agua tratada al final miren el filtro esto es una producción real de los estudiantes al final realmente hicieron un filtro de agua potable entonces miren es significativo porque es una situación real que ellos viven día a día no tener acceso a agua potable quiere decir que es significativo para los estudiantes es un producto evidenciable claro que es evidenciable aquí lo estamos viendo realmente lo que ellos hacen y aprenden lo podemos observar es interdisciplinar claro que sí porque miren que todos los docentes que participaron pudieron aprovechar esto para enseñar algo de su asignatura es creativo claro que es creativo sino miren nomás lo que hicieron aquí los estudiantes es innovador es crítico entonces miren cómo dar solución a una situación del contexto de los estudiantes los engancha diferente ustedes se imaginan cómo fue la actitud de estos estudiantes haciendo esto y su motivación al aprendizaje a simplemente haber cogido en un tablero y enseñar esos temas de magnitud de sólidos del docente entonces esto es un ejemplo de una situación extrema en unas condiciones extremas en cómo el AVE se puede aplicar y puede ser muy significativo para los estudiantes Sandy Carrero nos está diciendo que ella quería compartir su experiencia Sandy dos minutos para que nos cuente buenas noches para todos ¿Necesitas compartir? No 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 tengo acá pues aunque si hubiera podido compartir hubiera tengo ahí unos videitos de las cosas que hemos hecho con los estudiantes yo estoy en un colegio técnico y pues eso me ha facilitado algunas cosas para hacer AVPs pero algunos compañeros de las otras líneas técnicas no han querido involucrarse conmigo yo comencé con mis estudiantes con la también con con las técnicas del design thinking que es muy parecido al AVP donde ellos tienen que empatizar definir idear dotar y testear ¿cierto? diferentes soluciones entonces yo les dije a ellos van a salir a la calle y van a ver sus vidas y van a ver el colegio y van a encontrar ustedes mismos problemáticas que ustedes encuentran en la comunidad ¿cierto? no les dije ni tienen que hacer esto ni nada ¿sí? entonces sí ellos mismos partiendo de sus aprendizajes bueno yo dirijo la clase de automatización y de dibujo especializado ¿cierto? entonces salieron salieron cosas chéveres por ejemplo un reloj que vibra cuando para personas ciegas que vibra cuando encuentran un está a un metro o metro y medio algún algún elemento ¿cierto? entonces el de vibra a la persona un carro que riega que hace que aporta agua líquidos y mide la cantidad de humedad de la tierra para la siembra ¿cierto? un semáforo inteligente para el frente del colegio bueno muchas cosas que realmente los muchachos sí estaban bastante interesados ¿cierto? en seguir pero lo que yo encontré de verdad fue la barrera de mis compañeros porque yo llegué y les dije bueno nos vamos a sentar yo les pido a ustedes un momento además porque los docentes pues estamos en instituciones públicas ¿cierto? y somos valientes para criticar que no hay computadores que no hay internet que no hay recursos que no hay nada ¿cierto? y yo les digo y yo les decía pero es que con estos tipos de proyectos si uno los lleva a conciencias a universidades genera propuestas de investigación de doctorados pues yo ya tengo una maestría yo lo quería realizar para un doctorado podemos conseguir recursos ¿cierto? porque es que no nos podemos quedar sentados y ah muestra a ver que esperemos a ver que nos den 10 computadores 40 computadores no profesores o sea tenemos que que nos vean que es lo que nosotros estamos haciendo para que nos vean para que para que digan si invirtamos ¿cierto? yo la verdad quedé aburrida pero Sandy mira esa situación que tú dices la he visto muchas veces aunque normalmente en el ABP se recomienda que el trabajo sea interdisciplinar no es obligatorio que sea interdisciplinar te voy a explicar una estrategia que hicimos en una institución donde los docentes no le querían no se querían como meter en el cuento le daban como un poco de pereza porque todo cambio genera incomodidad y eso es normal pereza claro ¿qué fue lo que ¿qué fue lo que hizo un docente? dijo voy a hacer un proyecto que no sea interdisciplinar lo hago yo el hecho que no sea interdisciplinar no significa que si yo desde mi área bien sea español matemática lo que sea no quiere decir que yo no aproveche los aprendizajes que ellos están obteniendo en otras áreas entonces él planteó un proyecto desde su área y lo desarrolló ¿qué hizo al final? hizo una muestra en la institución educativa hizo una socialización y mostró el trabajo con sus estudiantes y ya para el año siguiente ya uno o dos docentes más le copiaron dijeron ve esto que tú me estás mostrando es chévere y se empezaron a antojar y poco a poco fue irradiando esa es una manera de ir vinculándonos porque no necesariamente tiene un trabajo interdisciplinar no obliga a que yo tengo que ponerme de acuerdo con todos los maestros yo lo puedo decir yo solo aprovechando lo que ellos han aprendido en otras áreas sí sí es muy cierto pero hay otra otra cosa hay otro ítem que a veces uno no quisiera que existiera en las instituciones porque supone que somos personas maduras ¿cierto? pero es el lleva y trae esta que es lo que está haciendo y ir a llevar es mala vida ¿cierto? entonces de verdad eso es lo más arrojado del mundo el lleva y trae se da y se ha dado siempre entonces ahí lo que tenemos que pensar siempre es en que los hechos hablan por sí solos realmente cuando uno muestra las evidencias y el proceso eso realmente acalla esas voces de crítica que te han dado y es normal y eso es AVP también ¿no? es entender eso quiero volver un poco a lo que decía sobre el enfoque Steam y aquí Diana lo nombró Steam tiene algunas fases que son muy coincidentes con el AVP pero para que realmente sea AVP tiene que incluir esos elementos que hemos visto autonomía y el rol del docente tiene que darse porque yo puedo trabajar Steam de una manera muy dirigida muy tradicional y es Steam pero no necesariamente es AVP para que sea AVP tienes que vincular todas esas características que hemos estado viendo hoy ¿no? eso ponía yo que el Steam se presta para trabajar por proyectos integradores pero que uno puede hacer Steam sin hacer AVP así como uno puede hacer AVP sin hacer Steam e incluir otras áreas como lenguaje teatro que no todas están en Steam que es el tradicional y en Steam que es el que incluye artes nosotros en la universidad trabajamos proyectos no tan completo como este pero también y a veces es difícil integrarnos con profes de otras carreras de otras disciplinas pero los pelados tienen autonomía tienen entregables desarrollan productos invítelos ay sí invítelos ah bueno entonces quiero invitarlos que maravilla bueno profes sí otra cosa antes de mostrarles algo para que todos tengan acceso y lo miren es que es un regalo es un regalo la semana pasada Angelita y Beatriz también los invitaron al de evaluación resulta que para las maestrías hemos estado trabajando en unos ¿cómo es? en un micro aprendizaje los hemos llamado de varias maneras pero son unos recursos que tenemos allí para que uno aprenda sobre diferentes temas y Carlos Andrés desarrolló el de AVP y es espectacular y qué bueno que te acuerdas de compartirlo con los profes qué maravilla lo tenía aquí antes de mostrarlo lo que iba a decirles es que el AVP no tiene que ser algo tan sofisticado recuerden que el producto es la excusa para aprender de manera diferente miren lo que dice Diana es que la universidad generó unos micro aprendizajes que son unos recursos cómo acceden a ellos son gratuitos ustedes entran a la página de la ICESI ICESI.edu.com este es el home la página inicial de la universidad y en la parte superior derecha hay una parte que dice ICESI virtual si ustedes ingresan ICESI virtual estoy ingresando van a encontrar una serie de contenidos de contenidos que ofrecemos y por supuesto que aquí están los que ofrecemos nosotros la escuela de ciencias de la educación entonces van a encontrar maestrías pero en la parte superior derecha hay una parte que dice contenidos miren aquí contenidos cuando yo me paro encima de contenidos aparece una opción que se llama micro aprendizajes si yo ingreso a micro aprendizajes me voy a encontrar un conjunto de recursos educativos muy sencillos muy corticos no son extensos son muy agradables que explican de manera concreta lo importante de cada uno de los elementos aquí van a encontrar micro aprendizajes por ejemplo que explican que es diseño de experiencias de aprendizaje que es metodología de las didácticas inductivas que es evaluación de aprendizaje y van a encontrar también aprendizaje basado abajo hay otro baja creo que hay otros dos más por ahí están estos cuatro hay más están en construcción yo estoy trabajando en el de cognición exacto entonces por ejemplo si ustedes quieren entrar al de AVP ustedes le dan aquí donde dice acceder ahora si alguno de ustedes ya tiene un correo IC o tiene su correo institucional porque es estudiante o estudió o algo aquí en el lado derecho pues ingresa su usuario y su contraseña pero si usted no ha estudiado en la IC si no tiene apenas se va a matricular en los posgrados apenas se va a matricular y de una vez quiere ir aprovechando lo que la universidad les da al lado izquierdo van a encontrar un botón que dice crear nueva cuenta y ahí es como crear un correo electrónico ahí le piden unos daticos no se demora más de tres minutos los llenan y ya con esa información pueden acceder voy a acceder con mi usuario que ya tengo pues para que todos lo veamos esperen que hace poco cambié mi contraseña que voy a acceder entonces cuando entré aquí estoy en el de ABP entonces miren que aquí encuentro los objetivos de estos micro aprendizajes pero abajo encuentro una ruta entonces van a encontrar por ejemplo un video muy corto que explica que es el ABP una infografía parecida a la que vimos ahorita entre diferencias entre el ABP y el tradicional pero este tiene una explicación también un podcast van a encontrar un recurso un video que explica que es el rol del docente y el estudiante las fases del ABP aquí van a encontrar las fases un poquito más detalladas más disminuidas más en detalle esas fases cuáles pueden ser algo que ahorita dijo la compañera sobre el paralelo entre ABP y design thinking como hay similitudes aquí se habla un poquito de eso y cómo planear un ABP con estos videos resumimos y alcanzamos a ver un poquito más en detalle lo que hemos visto en el webinar de hoy entonces los invitamos para que ingresen se registren dejen sus datos para que puedan ingresar aquí y les quede esto como memorias de la presentación del día de hoy de todas maneras también están pidiendo las presentaciones si la tienen montada en un OneDrive compártanle un enlace para que puedan llegar a ella bueno tendría que prepararlo tendría que crearlo pero no sé si Diana tú tienes el correo de ellos yo se los puedo después ellos como se inscribieron a través del PIWA seguramente si se la mandas si me la mandas a mí yo se la hago llegar a Santiago para que él se las mande aquí mañana igual también la grabación de la sesión queda pues igual profe como les digo esto que ven aquí es mucho más completo y más detallado que la presentación y tiene audios videos texto como algunos algunos de los microaprendizajes tienen hasta cuisecito exacto entonces los míos tienen experimento si por ejemplo aquí miren voy a poner solamente unos segunditos este es un video que explica que explica no compartiste audio ¿no sabes? no porque voy a hablar simplemente así lo voy a hacer solamente 15 segundos es para que vean ese se supone que es él presentadoría soy yo y es un video que explica que se debe tener en cuenta al momento de planear un proyecto entonces créanme que con estos microaprendizajes tienen algo mejor que la misma presentación pero igual yo la yo lo vuelvo un pdf se lo entrego a Diana para que se los haga llegar pero la invitación es que entren aquí no y ahí están los cuatro microaprendizajes y dentro de poco vamos a poner más yo voy a ver si en vacaciones le trabajo al mío en vacaciones de los estudiantes porque nosotros seguimos trabajando ahí está preguntando Alicia Méndez que como llegamos a la presentación a la grabación de aquí mañana está sin editar y luego ellos en la oficina de comunicaciones y mercadeo se encargan de editarla de ponerla más bonita y les envían a todos los que se inscribieron al taller les envían la presentación y les envían el enlace para que puedan acceder al video nosotros lo montamos ahí en una en un en un streaming pues en una plataforma de esas de compartir videos entonces ellos lo deben mandar lo deben mandar vea le dice María Fernanda Gómez que se le extrañan sus clases profe las egresadas me le eché los perros hombre ay bueno no mentiras ya seamos serios no sé si quedan más preguntas dudas inquietudes bueno profes algo para que tengan en cuenta pues que en la universidad cuando ingresen pues tenemos mucho más materiales un acompañamiento de los docentes constante eso les permite además de estos recursos y lo que ven en las clases es tener un crecimiento mucho en los demás temas cuando uno empieza a estudiar van saliendo cosas que no se ven directamente relacionadas con lo que uno está aprendiendo pero que son de su interés y tenemos una estrategia con los maestros de dar una respuesta rápida y también complementar a lo que estamos haciendo con encuentros sincrónicos trabajo autónomo respuestas apoyo entonces realmente pues por algo somos la universidad número uno de Colombia realmente cuando evalúan universidad además de sus resultados de pruebas AVEPRO y su rendimiento académico también miran el modelo pedagógico que tiene una universidad en cuanto al apoyo que le dan a sus estudiantes y esto es el reflejo de lo que hacemos por ustedes es cómo les ayudamos los apoyamos en el aprendizaje y cómo les damos un acompañamiento en cada una de las cosas por ejemplo si no lo sabían mucho antes de que saliéramos por la universidad número uno de Colombia la facultad de la escuela de ciencias de la educación con sus licenciaturas ocupó el número el número uno en licenciaturas en todo el país en todo el país pasando por universidades de mucho prestigio entonces es muestra de cómo lo que nosotros hacemos ese acompañamiento hacia ustedes es de la mejor manera y qué chévere pues que ustedes puedan estar ahí con nosotros y seguir en la universidad y ser serio compartiendo todo lo que nosotros le podemos dar a ustedes preguntarle que el doctorado para cuando estamos trabajando en ello estamos trabajando en ello cualquier día les damos la sorpresa es un orgullo ser parte nosotros opinamos lo mismo saben que nos sentimos felices de trabajar en la universidad y de acompañar estos procesos porque además vemos unos trabajos espectaculares en nuestros estudiantes bueno muy bien si Arley tú eres Arley el verdadero Arley es que teníamos un estudiante en la especialización que por lo menos tres veces le le clonaron el celular y entonces el día que hicimos la cena con los graduandos porque siempre antes de la ceremonia de grados hacemos una reunión sobre todo que tenemos otro que tenemos con los estudiantes que hay unos que son virtuales y nunca nos hemos visto entonces hacemos la cena en la universidad y él llegó con un letrero que decía soy el verdadero Arley le habían clonado el teléfono tres veces y nos escribían a todos ay es que den plata mire que yo no sé qué y nosotros a la ley otra le clonaron el teléfono qué va a poner a hacer si ese día llegó con un letrero que hacía una pancarta gigante que decía soy el verdadero Arley ay nos hemos reído tanto pensé que a lo mejor ese era Arley el verdadero Arley bueno muy bien quiero dar las gracias a todos entonces por su asistencia a Carlos Andrés súper especialmente por este taller espectacular por compartir tu conocimiento tu experiencia pues con todos nosotros por recordarnos de los claro ahí tiene varios no está bien yo también me emociono cuando los voy viendo María Fernanda Gómez hay varios que son de los nuestros y cuando se conectan con nombre y apellido pues es más fácil encontrarlos la Rosy también es de maestría en inglés hay varios que son de diferentes programas bueno gracias a todos por estar aquí Andrew thank you muchas gracias por compartir con nosotros este espacio tu conocimiento tu experiencia y gracias a todos gracias a ustedes por invitarme